En fin, perdón, evocaré la tribulación, me acordaré de los principios. Has abierto mi corazón, tu palabra mi vida alcanzó. Y me has hecho entender, oh Dios, el camino de la salvación. En tu tiempo hiciste paso, el día tu gracia se dejó. Y sin entender, oh Dios, rodaste la herida en mi corazón. En tu tiempo hiciste paso, el día tu gracia se derramó. Y sin entender, oh Dios, rodaste la herida en mi corazón. Vas abierto mi corazón, tu palabra mi vida alcanzó. Y me has hecho entender, oh Dios, el camino de la salvación. Vas abierto mi corazón, tu palabra mi vida alcanzó. Y me has hecho entender, oh Dios, el camino de la salvación. Hoy puedo escuchar, tu dulce voz. Haciendo eco en mi corazón. Y no olvidar, oh Dios, el camino de la salvación. Y no olvidar, tu palabra, oh Dios. No es tu obra, que es perfecta, mi Señor. Dios, 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 el camino de la salvación. Tienes que, oh Dios, el camino de la salvación. Y no olvidar, oh Dios, el camino de la salvación. Y me has hecho entender, oh Dios, el camino de la salvación. De la salvación Pásame con mi corazón Tu palabra mi vida alcanzó Y me has hecho en medio El camino de la salvación Y me has hecho entender, oh Dios El camino de la salvación Y me has hecho entender, oh Dios El camino de la salvación Y me has hecho entender, oh Dios